Precisamente el 15 de agosto del 2012, el Instituto Tecnológico Superior de Zacapuazla cumple 16 años y quisimos festejarlo junto con nuestro congreso multidisciplinario, ya para unir estos dos eventos, en donde hay conferencias magistrales, talleres, alusivos a lo que es el décimo sexto aniversario. Y bueno, también queremos reconocer el trabajo de todos los trabajadores, tanto administrativos, directivos, docentes, que han estado laburando durante 5, 10 y 15 años, así como un reconocimiento a los fundadores de esta casa de estudios. ¿Cuánto personal tienen ahorita? Somos 140 trabajadores y tenemos 1.130 alumnos. Bueno, se hizo una semblanza, se habló de toda la historia, ha sido un crecimiento muy rápido también. Sí, así es, hemos ido creciendo, bueno, hemos ido creciendo paulatinamente, pero con logros muy sustantivos que han impactado mucho a lo que es la región nororiental en cuanto a lo que es educación superior. Sí, hoy festejamos con la inauguración en cuanto a un acto cívico, el reconocimiento para los trabajadores de 5, 10, 16 años y los fundadores. Y por otro lado vamos a hacer la presentación de una obra de arte de poesía, en que viene una persona que es un exfuncionario de las juntas directivas para unar el evento del día de hoy, que es 15 de octubre. Al día de mañana tenemos dos conferencias magistrales, donde tenemos la presencia de una conferencista, donde van a tratar temas acerca de valores, y más tarde tenemos la presencia del señor Alejandro Cazuga, con una conferencia de mejora continua. Y en la tarde iniciamos ya con lo que son talleres y conferencias de acuerdo a cada carrera. Esto termina el día viernes a las 12 del día, y a la una de la tarde iniciamos con un festejo de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso en las instalaciones del instituto. Y con esto cerramos los festejos del décimo sexto aniversario. Al día viernes, a la una de la tarde. Es para mí un verdadero honor, a nombre de nuestras autoridades educativas, el dar por inaugurado este Congreso Multidisciplinario Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, siendo las 17 horas por dos minutos de este día lunes 15 de octubre de 2012. Enhorabuena para todos y que eventos tan enriquecedores como este serán de un enorme beneficio para todos. Muchas gracias. Es el aplauso de esta enorme audiencia, la invitamos a este importante camino para nuestros compañeros que tienen cinco años de actividades continuas. De igual manera, Lorena Hernández Quiroz. Martín Palafox Rodríguez. Arturo Paredes La Escala. Luis Ramírez Allende. Yareme Rivera García. Y Olga Vázquez Nieca. Y les pido un caluroso aplauso para quienes lo tenemos siempre con nosotros presente, que por cuestiones de salud no siempre puede estar en el tecnológico. Me refiero al ingeniero Rigoberto Roquei López Gutiérrez, que se encuentra con nosotros. Y me agradezco. Es el aplauso de ustedes, amable noticia, que acompañan a nuestros compañeros. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!